Hola amantes de la aviación, les saluda Sky. Hoy volveremos a los años 60, la época de desarrollo de la gloriosa aviación civil soviética. Los tiempos de los pioneros han pasado y ahora una multitud de aviones de pasajeros reactivos de diferentes tipos y clases surcan los cielos. Sin embargo, a pesar de que la Unión Soviética ya se había creado y se estaba produciendo en serie el Tu-104, la mayor parte de la flota de aviones de pasajeros del bloque socialista seguía estando compuesta por aviones buenos y viejos, pero ya muy obsoletos, como el Li-2 o el Il-14. Unas 200 unidades del Tu-104 salieron de las fábricas y volaron, pero lo hacían principalmente en el extranjero o en los centros de transporte aéreo saturados. Además, estos aviones eran complejos, económicamente ineficientes y muy exigentes en lo que respecta a la infraestructura. Muchos aeródromos simplemente no eran aptos para este avión y por eso los pasajeros regionales tenían que contentarse con los modelos de aviones más viejos. El problema de las infraestructuras se resolvió por ambas partes. Por un lado, se puso en marcha un programa de modernización de aeropuertos en la Unión Soviética. Por otro lado, la oficina de diseño Tupolev comenzó a desarrollar una máquina un poco menos pretenciosa. El resultado de su trabajo fue el Tu-124. Este avión era un compromiso. Su capacidad se redujo a 56 personas. La velocidad de crucero y la autonomía también disminuyeron. A pesar de la similitud externa con el progenitor, el avión se rediseñó significativamente. El diámetro del fuselaje se redujo en unos 60 centímetros, de 3,5 a 2,9 metros. La longitud del fuselaje también se acortó. Debido a esto, el avión perdió casi la mitad de su peso, mientras que las características aerodinámicas y el tren de aterrizaje mejorados hicieron posible reducir significativamente las exigencias para los aeródromos. Además, el Tu-124 fue el primero de la aviación civil soviética en recibir los novísimos motores D-20P de doble flujo, lo que tuvo un efecto muy beneficioso sobre el consumo de combustible y la economía. El avión tenía todas las posibilidades de hacerse popular y la producción en serie se inició en 1960. Ahora, vayamos a Europa y retrocedamos un poco en el tiempo. Es el año 1955. El primer avión de pasajeros a reacción francés, el SE-210 Carabelle, alza el vuelo. Siguiendo los pasos del buque insignia británico, la creación de Sud Aviación recibió muchas soluciones técnicas del otro lado del canal de la mancha. Y al decir muchas, quiero decir que realmente fueron muchas. Parte de la aviónica y de los elementos de la cabina, y sí, sus ojos no les engañan, la sección del morro también es muy similar. De hecho, en esencia, la sección frontal y la cabina migraron casi por completo del Comet al Carabelle. Sin embargo, el francés era más pequeño, tecnológicamente más sencillo y reclamaba otro nicho del mercado. Si el Comet fue creado como enlace de larga distancia de la metrópoli británica, con los centros de las entonces y antiguas colonias, con su autonomía de 1.700 kilómetros, el Carabelle tenía que convertirse en el principal transporte regional de Europa. Por si fuera poco, el Comet también compartía con el Carabelle su planta motriz. El avión de Sud Aviación recibió motores Rolls-Royce Avon, y aquí llegó el momento de la principal innovación de Carabelle. Los dos primeros aviones de pasajeros a reacción del mundo, el de Haviland Comet y el Tu-104, tenían los motores empotrados en el fuselaje cerca del cajón del ala. Esta configuración tenía sus ventajas, pero el número de desventajas era mayor. El diseño era más pesado, los motores eran difíciles de mantener y su destrucción podía acabar con todo el avión. De hecho, esta fue la principal versión que se consideró durante la investigación de la catástrofe del Comet en 1954, antes de que los británicos descubrieran que los fuselajes de sus aviones se partían como el papel. En aquella época ya existía una manera alternativa de colocar los motores. Algunos bombarderos estratégicos estaban equipados con motores situados en góndolas separadas y suspendidos en pilones bajo el ala. Como demostró la primera práctica, esta configuración tuvo mucho éxito. Tanto el primer Boeing como el primer Douglas optaron precisamente por esta manera de colocar los motores. Es cierto que estos modelos eran pesados. También es cierto que colgar los motores en pilones de un pequeño avión con una ala baja sería demasiado extraño. Así que los ingenieros de Sud Aviación encontraron una solución original. Colocaron los motores en los laterales de la sección de cola de su avión. Para describir el éxito de esta solución, basta con enumerar los aviones creados en los años siguientes con el mismo esquema de motorización del Carabel. BAC-111, Hawkers y Delay Trident, Douglas DC-9, Tu-134, Boeing 727, Fokker F-28 y también modelos más grandes como el Beakers VC-10 y el Illusion Il-62. En realidad, esta configuración no fue a ninguna parte y se sigue utilizando activamente, sobre todo en la aviación regional y ejecutiva. Sí, en esta lista también estaba nuestro protagonista de hoy, el Tu-134. Pero curiosamente, al principio, esto no formaba parte de los planes de la oficina de diseño de Tupolev. El Tu-124 mostró un rendimiento bastante aceptable y la industria comenzó su producción en masa. Todo el mundo estaba contento con lo que se tenía hasta la primavera de 1960, durante el viaje de una delegación política del país de los soviets a la Quinta República. Tras llegar allí, en el Tu-104 estatal, Nikita Khrushchev aprovechó la invitación de los franceses y se montó en un Carabel recién horneado. El SE-210 era, por decirlo suavemente, más cómodo que el Tu-104. Naturalmente, al volver a casa, los políticos empezaron a exigir a Tupolev que se ocupara de semejante injusticia. Y, por supuesto, que creara un avión que no fuera inferior al astuto homólogo imperialista. A los pocos meses, se emitió el decreto correspondiente. Andrei Tupolev reaccionó con bastante calma a este impulso espiritual. La oficina de diseño no tenía previsto crear un avión completamente nuevo. Al fin y al cabo, el Tu-124 fue creado prácticamente ayer. El avión tenía unas características bastante relevantes en su mayor parte, así que decidieron utilizarlo como base. Al estudiar el tema de la ubicación de los motores cerca de la cola, se confirmó que, efectivamente, no solo se reducía así el ruido y las vibraciones en la cabina, sino también aumentó la calidad aerodinámica y la fiabilidad del avión. En 1961 se presentó el diseño conceptual del Tu-124A. El fuselaje del avión se hizo más largo. Los motores se ubicaron en la sección de cola, que ahora tenía un empenaje en T. El avión debía servir principalmente en los vuelos nacionales, por lo que Aeroflot decidió no hacer ningún postureo y sustituyó la disposición de dos clases por una de una sola. Así que la capacidad aumentó hasta 70 pasajeros. Al mismo tiempo, como el fuselaje ya era más estrecho que el del Tu-104, la cabina perdió un asiento en la fila y recibió una disposición de dos más dos. El Tu-124A realizó el primer vuelo el 29 de julio de 1963. Vamos a ampliar ligeramente nuestra percepción de lo que estaba ocurriendo entonces. El programa de pruebas del Tu-124A se realizaba en paralelo con el programa de pruebas de un avión de pasajeros británico similar, el BAC-111, y los ingenieros de las dos oficinas de diseño cotejaban periódicamente sus éxitos. Es decir, estaban compitiendo. Sin embargo, en octubre de 1963, durante las pruebas estándar de estabilidad en modos de vuelo límite, el prototipo del BAC-111 entró en pérdida, perdió el control y se estrelló. Los siete pilotos de prueba que estaban a bordo fallecieron. La investigación demostró que al aumentar el ángulo de ataque, el estabilizador horizontal se encontraba en la sombra del viento formada por el ala y de los motores, y de hecho, perdía su funcionalidad. Este fue el primer incidente con un efecto similar, denominado posteriormente pérdida profunda. Naturalmente, la oficina de diseño Tupolev, que creó casi el mismo avión, realizó inmediatamente una investigación sobre este tema. Resultó que el Tu-124A también corría un grave riesgo y se rediseñó el empenaje, cuya superficie se incrementó en aproximadamente un tercio. Pronto, otros desarrolladores realizaron estudios similares y aplicaron una solución parecida. El accidente del BAC-111 en 1963 se convirtió en otra lección para los recién llegados a la aviación a reacción. Después de optimizar el diseño e introducir mejoras adicionales, los prototipos volvieron al trabajo. Al mismo tiempo, se hicieron bastante pesados y resultó que ya no bastaba con los motores D-20P. Pero aquí, ya hicieron su trabajo los especialistas en motores. Sobre la base del D-20, se crearon el nuevo motor D-30, que incorporaba todas las últimas soluciones. Desde 1966, comenzó a ser puesto en los aviones, que para entonces, finalmente, obtuvieron su índice canónico de Tu-134. Sin embargo, ese año no fue tan bonito. Durante las pruebas, la tripulación no tuvo en cuenta una particularidad del sistema de control y realizó una maniobra brusca a gran velocidad que provocó una caída en picado. El prototipo se estrelló cerca del aeródromo de Shkalovky. Después, el sistema de control y las reglas de pilotaje se ajustaron para que esto no volviera a ocurrir. Esta catástrofe, con la pérdida de control en el cielo, por supuesto, recuerda la infame pérdida de control de los Tu-104. Los ingenieros también lo recordaban. El Tu-134 fue probado en todos los modos de vuelo asociados a este fenómeno, mientras que, por si acaso, el prototipo fue equipado con un paracaídas antibarrena. Sus esfuerzos se han justificado y la infame pérdida se convirtió en algo exótico en las listas de causas de catástrofes. En general, la oficina de diseño de Tupolev no se apresuró con la creación del Tu-134, prestando la mayor atención posible a todos los aspectos, tanto de confort como economía y seguridad. El Tu-134 se convirtió en el primer avión soviético que pasó no solo la certificación en la Unión Soviética, sino también en otros países. Y todas las modificaciones tenían documentos para el cumplimiento de las normas de la Organización de la Aviación Civil Internacional. La minuciosidad del trabajo se basó en la experiencia bastante triste de la creación del Tu-104. Al fin y al cabo, su desarrollo comenzó en 1954 y en 1956 ya estaba realizando vuelos comerciales. Esta rapidez tuvo su precio. El desarrollo del Tu-134 comenzó en 1960 y no entró en servicio hasta 1967, de forma lenta pero segura. Los primeros vuelos se iniciaron desde Moscú a la ciudad soviética de Adler en septiembre de 1967. Después de algún tiempo, los Tu-134 se convirtieron en el principal caballo de carga del transporte regional en la Unión Soviética. Los aviones se fabricaron en serie en Kharkov entre 1966 y 1989. Se construyeron un total de 854 aviones, lo que lo convierte en el tercer avión soviético más fabricado después del Tu-154, con 1,026 unidades, y el Yak-40, con sus 1,011 unidades. Además, a diferencia del Tu-104, que solo se exportó a Checoslovaquia, este avión se exportó de forma bastante activa a Europa del Este, Oriente Medio, Asia y África. La primera versión producida en grandes números fue el Tu-134A. A diferencia de las primeras máquinas producidas antes de 1970, el avión recibió los motores de la serie D-32. La principal ventaja de los nuevos motores era que ahora tenían el empuje inverso que, al reducir el recorrido, simplificaba considerablemente el aterrizaje. Antes de ello, al igual que en el Tu-104, metían en el avión paracaídas de frenado, que por cierto, nunca se utilizaron. El flap de frenado ventral era suficiente. Así, al abandonar los paracaídas, el lugar vacante de la sección de cola acabó ocupado por una unidad de potencia auxiliar. El avión tenía capacidad para 76 pasajeros y podía volar aproximadamente 2.100 kilómetros. La serie Tu-134B apareció en 1980. Materiales más sofisticados aligeraron el avión, lo que le permitió aumentar la reserva de combustible y acomodar a 80 pasajeros, y se pudo reducir la tripulación a tres personas. En la cabina había dos pilotos y el navegante, y la cabina del navegante fue reequipada, con un radar modernizado. El acristalamiento translúcido fue sustituido por un carenado transparente para las señales del radar. La autonomía era de unos 2.000 kilómetros a una velocidad de crucero de 880 kilómetros por hora. Al igual que la mayoría de los aviones de serie, el Tu-134 tenía muchas modificaciones especiales, desde laboratorios voladores hasta aviones de entrenamiento para la formación de tripulaciones civiles y militares. Afortunadamente, la mayoría de los bombarderos de la Unión Soviética fueron creados por los chicos de la oficina de diseño de Tupolev. Hasta 1990, el avión transportó unos 500 millones de pasajeros, lo que para su época puede considerarse una cifra bastante elevada. Durante todo el periodo de operación se perdieron 78 aviones. 10 de ellos fueron destruidos como consecuencia de las hostilidades, y 2 fueron víctimas de ataques terroristas. En estos incidentes murieron unas 1.500 personas. Por un lado, esta cifra es mayor que la del Tu-104, pero teniendo en cuenta que hubo cuatro veces más Tu-134 y volaron de forma mucho más activa, su indicador de seguridad es mucho mejor. El largo trabajo de la oficina de diseño de Tupolev estaba completamente justificado. Además, la ergonomía muy bien pensada de los sistemas de abordo hizo que el avión fuera el favorito de los pilotos y de los servicios de tierra. Era más fácil de pilotar que el más grande Tu-154, y mucho más sencillo y fiable que el Tu-104, que se consideraba francamente peligroso. Y un ejemplo de cómo a veces la acertada disposición de los elementos de control ayudaba incluso en situaciones extremas, fue un incidente ocurrido en el no tan lejano 1994. Al aterrizar en el aeropuerto de Anjargelex, tras un vuelo estándar, las principales patas del tren de aterrizaje no salieron. Los repetidos intentos de volver a extender el tren de aterrizaje terminaron después de una caída de presión en el sistema hidráulico. El tren delantero también falló. En tales condiciones, era extremadamente peligroso aterrizar el avión sobre la panza, y la tripulación encontró una solución original. El hecho es que el sistema hidráulico era accesible desde la cabina y decidieron compensar la fuga con líquido disponible a bordo, limonadas, zumos y otros refrescos. En términos de mantenimiento, por supuesto, es el infierno, pero para un aterrizaje de emergencia tenía que valer. Después de sellar la fuga, la presión se elevó ligeramente y eso fue suficiente para liberar el tren delantero. El avión hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Anjargelex, pero sin uno de los soportes principales, se apoyó en el ala y rodó fuera de la pista. Para sorpresa de los servicios de tierra, a pesar de la gravedad de la situación, nadie murió, y el uso de bebidas como fluido mecánico fue recordado durante mucho tiempo. Desde entonces, este incidente pasó a la historia como el aterrizaje de limonada. En el siglo XXI, la historia del Tu-134 ha llegado a su fin. La eficiencia económica ya no cumplía con los requisitos de la época, y el nivel de ruido de los motores antes avanzados superó los límites de los valores aceptables. El Tu-134 ruge demasiado fuerte. Para 2017, estos aviones seguían volando, pero ya eran muy pocos, y en su mayoría son versiones especiales no pensadas para uso comercial. Las aerolíneas y los organismos gubernamentales los sustituyeron casi por completo por versiones más pequeñas de las familias Boeing 737 y Airbus A320, los SSJ-100, AN-148, así como modelos similares de Embraer y Bombardier. En el último video, dije que a pesar de haberse convertido en una leyenda, el Tu-104 estaba todavía lejos del límite de los sueños, y por lo tanto, su uso no fue muy extendido. Pero del Tu-134 no se puede decir lo mismo. No fue una revolución, pero en el momento de su nacimiento resultó ser muy oportuno y vivió una vida plena, ganándose un lugar digno en la historia de la aviación del siglo XX. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.